Alrededor de unos 750, 800 compañeros activos, recibí el menos que recibí 40 mil pesos y el máximo 60 mil pesos de ahorro. ¿Esto en una sola exhibición? En una sola exhibición, sí. Esto es en este mes de 97 de noviembre, siempre nos dan la segunda exhibición y la otra segunda nos la dan en mayo de vuelta. Nos dan dos veces ahorro al año. Oye, ¿esto independientemente de que está pendiente el aguinaldo? Sí, claro. Independientemente del aguinaldo. El aguinaldo yo creo que va a ser como hay entre el 18 y 20 de diciembre, más o menos. ¿Dentro del término de ley? Sí.